Másatlán, Sin, Contoga y Birrete arribaron al Polideportivo de la UAS los estudiantes del quinto año de la licenciatura en Derecho, que satisfactoriamente lograron terminar su carrera. Durante ese importante momento los acompañaron sus respectivos papás y amigos cercanos quienes los vieron estudiar con dedicación y en ocasiones sacrificar algunos momentos familiares para cumplir con sus deberes como estudiantes. Cintia Vázquez y María Tortoledo en la ceremonia académica, que estuvo presidida por el director e invitados especiales, los graduados dijeron presente al escuchar por última vez el pase de lista. Valdemar Gámez, William García y Laura Guzmán, más tarde, recibieron con orgullo la constancia que avala el término de sus estudios profesionales, Marisol Hernández, Esmeralda Galindo y Alejandra Galindo. Al finalizar, los chicos lanzaron sus birretes como símbolo de felicidad, y desde luego se tomaron la fotografía del recuerdo. Javier Medina y David Martínez, en esta nota, sociales Mazatlán, graduación, licenciatura en Derecho, acto académico.